Mil AM, malas costumbres, ¡hasta bundirnos! ¡Suscríbete al canal! 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 que se publica y participó otro médico, un médico rural, Pedro Flores, que cuestiona el diagnóstico del EMIR que había donde se genera la controversia con respecto a los disparos. Dos dices se realizaron de arriba para abajo, disparos que impactaron en el hombro de Severiano Martínez. Hay un disparo que le dio en el ojo derecho y hay otro disparo en la muñeca, en el dorso, que habría sido cuando se protegió de los disparos según la interpretación de este médico que recomienda a la familia solicitar una nueva autopsia porque no está de acuerdo con lo que el EMIR ha diagnosticado en este caso. En base a esas cosas, Carlos, en base a esas cosas, si te informamos un poquito entonces podemos charlar, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? ¿En dónde crees que va a estar eso? ¿Dónde? No te entiendo. ¿En qué diario va a estar eso? Y mañana, si entras en Internet está en los diarios, pero si no mañana vas a ver en todos los medios. Bueno, yo entro, yo te digo, estoy entrando a una sesión y no puedo. Así que mañana hablamos. Dale, querido. Gracias por atendernos, ¿sí? Gracias. Carlos Moyoli. Bueno. Yo tengo, estoy atrasado en esto. ¿Avanti? Dice así, a ver, eh. Cuando querés refrescarte nada mejor que lo natural. Llegó Pulpiña, una nueva Pul. Para que puedas disfrutar el sabor de la piña todo el año. Fíjate que cuando se dice todo el año, uno dice, este es el verano, ¿no? Y hoy tenés 30 grados de calor, podés disfrutar de una Pulpiña. No, el veranillo. Cuidado. Esperá, like my fire, esperá, que voy a encender el fuego. Pero vale en sus seis, ¿sabés por qué son seis presentaciones? Porque uno no puede andar por la vida con todos los envases que vas a necesitar. Es decir, llevás vos una camioneta o una carretilla llena, no podés andar con una bolsa de arpillera llena de botellas. El viejo de la bolsa no. El viejo de la bolsa. No, no, no. Y llegás a la despensa y decís, quiero esta Pul, este tabana. Hay que viene, te dice. Hay que viene. Hay que viene. Oí la uva. Y entonces el empresario, ¿qué quiere? Bueno, quiero esta y esta y... No, no, es así. No es así. Por eso que te dice, hay envases retornables y no retornables. Ahí está. Ahí está, díte. Ahí está, díte. Manuel, ahora te voy a tratar de, Manuel, para ser serio, darle permiso a Carlos un ratito. Mi nombre es Francisco y sobre este tema que están tratando. Sí, señor. Yo soy un amante del tiro y estudioso de la balística. Y de pura coincidencia también soy médico. Ah, mira, completito. Y los, sí, me gustan los fierros como vos. Los tiros, en este caso las heridas por arma de fuego, cuando se producen por calibres que tienen un tiro que se clasifican según su velocidad en supersónico. En este caso, probablemente el 223 Remington, que es el 556. 556. O el 308 Winchester, que es el 762 por 51. Sí. No van a dejar restos de metal y aunque sean de punta deformable. Entiendo. Porque su punta, el resto es blindado, solo la puntita tiene un resto de plomo para aumentar el poder de detención. Ya. Por eso, este tipo de proyectil tiene muy alto poder de detención. Se usa en casa mayor para que la pieza no se vaya herida por el monte. El golpe lo ya le detiene. El, por ejemplo, el 308 descarga algo así como 400, 500 kilos durante el impacto. La relación entre la velocidad y la masa del proyectil. Correcto. Y este tipo de proyectil de muy alta velocidad tiene una tendencia a desviarse cuando toman los tejidos blandos. Asimismo como la trayectoria de la luz al entrar en el agua. Ya. O la trayectoria de la luz en los anteojos, que es lo que se usa para corregir los efectos de visión. La refracción. Ese mismo tipo. Y depende del ángulo de incidencia en el punto que hizo impacto. Impacto. Por eso, en la literatura de la balística, se describen muchos casos espectaculares en donde el tiro entró, por ejemplo, en la zona clavicular y salió por la zona glútea. Estando el individuo parado. Correcto. Así que en este asunto de la trayectoria de los tiros, no se piense jamás que van a seguir una línea recta. Ajá. Una trayectoria tensa. Y si llega a tocar un tejido duro como un hueso. Sí. Todo tiene la tendencia a la máxima economía. En vez de atravesarlo, el proyectil se desvía un poquito. Ya. Y ahí sí que ya cambia totalmente la trayectoria y cambia totalmente las lesiones que producen tejido blando cuando empieza a oscilar. Un tiro de fusil presenta aproximadamente 10.000 revoluciones por segundo en su avance, que le dan las estrías. Y, ¿sabes? Eso desviado es como si se acertaran con la hélice de una licuadora. Sí. Y después depende otra vez de la posición del cuerpo al impactar. Y si el tipo estaba tendido, y si el tipo estaba sentado, acostado, nadie durante un tiroteo va a estar a pecho gentil disparando también. Ese es el segundo asunto del combate que hay que tener en cuenta. Un par de datos nomás para sumar a esta charla. Ahora, vamos hasta el 22 de noviembre del 63. Dallas, Texas. La famosa bala mágica que impacta en Kennedy, va hasta el gobernador Connolly, recorre todo el auto. Sí. Para un ejemplo histórico nomás de lo que se está hablando, para graficar. Y segundo dato, lo que dice el informe del EMIR, dice que son seis impactos de bala, sí, que hay un edema pulmonar, murió de un edema pulmonar, y dice además que todos, todos los balazos fueron realizados a larga distancia, está confirmado en el informe, y fueron realizados todos los disparos con proyectiles de fragmentación. Sí, pero los proyectiles de fragmentación en calibre grande, no es que estallan y aparecen como esquirlas de una granada. Solamente se abre la punta y sigue girando, destruyendo, pero sus partes no se separan, porque el resto es blindado, tiene una camisa en acero. Full metal jacket. Sí, señor. Exactamente. Y ese, el tiro para Kenny probablemente fue 7.62 o 30.06, uno de los dos tiene que haber sido. Era una carabina italiana, recuerdo, y estuve en Dallas, hice todo el recorrido, y es impensable que haya sido un solo tirador, doctor. No, es muy probable, ¿sabes qué? Es muy probable, pero acuérdate una cosa, vos habrás visto más de un tipo que tira bien, y hay gente que yo he visto hacer blanco, hacer impacto, teniendo toda, calculando la parábola y todos los chiches del tiro, a 800 metros, con un 308. Sí, señor. Y blanco en movimiento, así que no me sorprende, yo conozco gente que tira pero como loco, así que, y esto, y lo de la herida en la mano y la cara y qué sé yo, eso, Manuel, es demasiado relativo, porque querer poner justo que puso la mano así, en el momento, demasiadas variables de intervinientes como para querer, por un solo hecho, determinar lo que sucedió durante un combate. ¿Sabes bien que si alguien está haciendo explotar un bocadillo, nomás el susto que ya tenés, ya te cubría hasta donde no te toma el sol? Es verdad. Un gusto, Manuel. Sí. Gracias por participar, doctor. Listo, suerte. Gracias, querido. De la autopsia de Kennedy. Sí. En el 63 participaron tres médicos de la Armada, con 30 oficiales militares como testigos, con dos agentes retirados del FBI que estaban presentes y que declararon que John Fitzgerald Kennedy tenía una gran herida en el lado derecho de la cabeza, otra herida de aproximadamente 14 centímetros debajo del cuello de su chaqueta, por encima del lado derecho de la columna, y una tercera herida en la cara anterior de su garganta, en el borde inferior de la manzana de Adán. Sí. Es el informe de la comisión Warren. Recuerdo. El informe del FBI sobre la autopsia fue realizado por los agentes Siebert y O'Neill, y hay fotos que uno puede ver en internet porque ahora está, y está la famosa grabación de Zapruder. De Zapruder. Que se compró la camarita. Sí, de 8 milímetros. Exacto. Aguantame un cachito. ¿Con qué estamos? Porque mi 8 milímetros es la Encarnacena Sociedad Anónima. Sí. Es una empresa de transporte y turismo. Así. Que tiene salidas diarias. Eso es importante. Uno dice, ¿y cuándo salís? No, salidas diarias, viejo. ¿Y a dónde va? Y va a Buenos Aires. ¿Y también? Y va a Encarnación. Y si querés ir a la Perla del Sur, te vas a apilar. Va a Pilaré. Y vas y encontrás con que el río Paraguay se junta con el Paraná y tienen dos colores distintos. Y es una belleza. Paso de patria. Un encanto. Uno de los lugares que si vale la pena conocer es ese. Y si te gusta la pesca, ¿qué te panqueque? Entonces, el teléfono 290385. La Encarnacena lleva 52 años con usted. ¿Qué? ¿Qué categoría? ¿Qué hombre? Te doy para que tengas, no más. Digo, porque por ahí no sabía, entonces. Así es. Ahora se sabe ya que en el encuentro de los dos ríos del Paraná y Paraguay tienen dos colores diferentes y una delicia. Un lugar hermosísimo. Que es como para tener ahí una casita y alejarse de todo. Y vivir solo como un ermitaño, dejarse crecer la barba. No, si la tenés muerta, nada. Tenés un perro ahí que ladre si viene algo. Y una gallina que pone huevo. Y un tero que anuncia la llegada anticipada del peligro. El tero y el tawá. Porque eran dos dientes. Un tawá no sé qué sonido. El tawá raja. Y ahí, porque corre, entonces. Y ahí el tero. Tawá, tawá, tawá. Y no, ya no está. No, está el tawá. Pero el tero, el tero hace lo que se llama una alerta tempranera. Ahí está. Y entonces el tero también te avisa. Sí. En su idioma, ¿verdad? Viene y te avisa. Ahí que viene. Ahí que viene. Hoy la uva. Y ahí tenés que rajar porque no está. Y es el polvoroso. Pero como no vas a tener nada en el ranchito ese. Te quedan nomás ya ahí. Y te van a venir a coger seguramente. Alguien te vendrá a coger y que te, total nadie se va a enterar tampoco. Pero tanto loco esta gente. Malas costumbres hasta fundirnos. Presenta la buena noticia del día. Y avanza gestiones para repatriar restos del gran Agustín Pío Barrios en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Repatriación de los Restos del inmortal guitarrista paraguayo. Se sesionó esta mañana en la sede de la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacoñata, informó que existe buena disposición de las autoridades de El Salvador. Asimismo indicó que quedaron establecidas las fechas para los primeros diálogos de carácter oficial. Se realizarán los días 23 y 24 de agosto en El Salvador. Para el efecto se tendrá que conformar una delegación integrada por autoridades de nuestro país y miembros de la Comisión de Repatriación para traerlo al país al inmortal Nitsuga Mangoré. Así como Arsenio Rico. Claro, presentó la buena noticia del día. ¡Cabezón! ¡Están mil a m! ¡Malas costumbres! ¡Hasta fundirnos! Pasando, ponete el tren, ya nos arranca. ¡Pueda el tren, nena! ¡Malas costumbres! ¡Cabezón! ¡Otrasl atd Este춰! ¿Qué es pública? ¡Santa varas incluso en el tren! ¡Pueda el tren! ¡Puedo tener todas esas smith! ¡Malas costumbres! ¡Malas costumbres! ¡Que lo saludo! Por el que no hay cama Santa Marta no se parecía Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tienes envía Vámonos Que se va el tren Se va el tren Vámonos Hoy en día a Santa Marta un saludo cariñoso a todas las Martas Marta son la número uno Marta son la número uno ¿Te acordás? Vamos a escuchar dentro de una Marta son la... Una monstruosidad Yo no sé Yo no sé No, no, pero vaya a ser así con las Martas Por favor, paz y amor Festejá con tus amigos en Casa Clary Escuchá esto, escuchá Festejá con tus amigos en Casa Clary En vivo Código Morse ¿Qué? Tres Código Morse En vivo, a o vivo Tres por dos de Pilsen Tres por dos de Pilsen Pilsen E De 18 a 21 horas ¿Mañana? Premios para el grupo de amigos con más onda O sea, nosotros ¿Por qué le damos tanta manijada pirata Y no le damos a Casa Clary? Informes y reservas Al 496-476 O al 0982-433023 O a www.casaclari.com.py Yo me voy a ir a Casa Clary Será No me voy a ir a Amigote Pirata ¿Eh? Yo me voy a Casa Clary ¿Usa la vereda? ¿Y? ¿Sabe por qué? Porque la pizza de Casa Clary me gusta Chupate esa mandarina Tomá ¿En qué? Sí, no, no Hacen nada No, no sé No, se nos llega a ninguna pizza Nada acá Nunca llegó nada de pirata Son muy ¿Qué? ¿Pulserita? Pero váyanse Venía a poner pulseras a la altura de mi vida Porque es que me... Dios mío Se armó un debate en el Facebook de malas costumbres por el tema Y tenés que meterle, Héctor, de seguido una... ¿Cómo se dice? Porque mira, tenemos cuatro oyentes Hasta las manos estamos Son seis menos cuartos Yo todavía estoy atrasado a mi tanda Yo estoy atrasado con el Facebook ¿Cómo estás atrasado con el Facebook? Tiene que venir, Enrique, le... Tenemos demasiados problemas, tenemos A ver ¿Santa Marta? ¿Santa Marta? Le vuelve loco, le vuelve loco, le voy a cortar, le nacerá Entonces te dejo Sí, sí, sí Eso no Oye, gente, buenas tardes Hola, Manu Señor Nos fuiste anoche en el lanzamiento de tu amigo, tu abogado Mi amor, anoche... A ver, te voy a decir que hice Estuve con un amiguito de nueve años que me invitó a comer una hamburguesa Y yo le prometí que a las siete le tenía que llevar Y nos fuimos al Burger King a comer la hamburguesa con mi amiguito Juan Leos Está muy bien, muy tierno ¿Sabes por qué? Porque vino recién de viaje y quería mostrarme su camiseta de Phineas y Ferb que trajo Y entonces me llamó a casa y me dijo Manuel, quiero comer una hamburguesa Y entonces le dije, sí papito, voy a estar contigo Pero con Oscarcito estuvimos haciendo una nota ayer a la tarde Y me imagino que vos estuviste, ¿verdad? Yo estuve, estuve espectacular, más de mil quinienta personas Estuvo brillante, estuvo, mirá, muchísima gente ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Un refrigerio sencillito, Manuel Había que querían chocolate caliente Con rosquita, criollita, sí Algunos bocaditos, sí Algunos que querían café, otro té, lo que sea, ¿verdad? ¿Y hasta qué hora fue? Y yo, bueno, los chicos se quedaron porque había un grupo musical para jóvenes Para jóvenes, más tarde Sí, y nosotros la juventud acumulaba y estábamos ahí con Rolando Persi Ah, mira Mil quinienta personas Manuel Señora Otra cosa Oye, en el canal de la familia he visto, todavía no tocaste el... Por fin tu socio aceptó el ADN para la Morán ¿No sabía vos? A ver, espera, 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 espera Algo leí... Sí Espérame, espérame, espérame Pero exige solamente de Buru y Charoga A ver, el abogado del presidente Fernando Lugo, Marco Fariña, que le estábamos buscando Y no dimos todavía con él Sí Dijo que no hay vueltas que dar con el tema de la prueba del ADN Que debe hacer su cliente a causa de la demanda que planteó la Hortensia Moral Por lo visto, Manuel, es cierto que se acostó con la chica Pero, hermana querida, yo no tengo dudas de eso, o dos dudas ¿Vos pico dudas todavía a esta altura? No, no, pero... Esa vía... Y la señora Morán creo que... Oscarcito parece que es el abogado Es el abogado Oscar... Este Oscarcito, por eso mismo, no hay un pleito que pierde Yo sé si es mi abogado Con esto, muchacho Yo creo que mucha gente rabiada y mucha gente pensante va a votar a Oscarcito Pero, claro Porque nosotros acá no tenemos que mirar, Manuel Que nuestra ciudad capital es... Todo el mundo viene acá en la capital de toda la república Usa la capital del país Es cierto Y por el pronto no tenemos la gente pensante Tiene que mirar a quien, además, comparar un poco con todos los otros candidatos Que la ituya partida Y él es más jovencito Atendeme una cosa Muy capaz, muy inteligente Anoche le dije a mi señora Terminamos de... Llegamos tarde los dos a la casa Sí Y le comenté que... Hicimos una nota con Oscarcito, buen amigo nuestro y vecino Y le comentaba Le dije La gente del UNAC es muy disciplinada Sí Y le repetí lo que dijo mi camarada de Cimefor, el doctor Nicanor Duarte Fruto Que si las cosas siguen como están, Lino Oviedo va a ser el presidente en 2013 ¿En serio? Eso dijo Eso dijo Bueno, hermana, ahí tenemos ¿Quién dijo? Pues sí, nosotros estamos trabajando ya con Miral 2013 Por eso estamos promocionando mucho a la juventud Estoy de acuerdo Pensando ya... Estamos para servirte, señora Porque son gente sabias nuevas, no son esos mafiosos ya contaminados con la corrupción Para eso estamos, hermana querida Esperamos, ciframos mucha esperanza en Oscarcito Tuma Yo voy a ser su presentador y voy a ser el... Y yo pensé que iba a ser presentador porque estuvo Ojeda Y está bien Doctor Ojeda estuvo muy bien Está muy bien Guaraní en castellano, como es nuestro estilo en UNAC Correcto Se dirige para la gente de clase... Claro, claro O sea, que cultura... Sí, señora De medio para abajo, de medio para arriba Como corresponde, como corresponde Estuvo muy bien, yo le felicito a la señora princesa, esto espectacular Ella estuvo en la reorganización Ah, mira Sí Ah, princesa estuvo Ah, princesa es la que organizó todo Ah, qué bien Sí, ahora está en el PC ahora Ya está funcionando, ya no tropecé Voy a pasar por ahí Correcto, Manu Gracias, querida Abraza al joven, Héctor Gracias, muy amable, señora, muchas gracias Otro oyente Hola Hola Señor ¿Conmigo? Señor Carlos, ¿te acuerdas cuando le maté a Coco Villar? Sí Walter dijo que tenía marchado un tautico allí Un terotero Sí Hablamos de eso recién Un tawá El tawá Y ese, ¿cómo le extraña a Walter? Cuando una periodista le dijo Y señor ministro, que vamos a hacer la inseguridad Pero mi hija, yo rezo todos los días Sí, yo me acuerdo, hay que rezar a Dios, hijo Le mando un saludo a Walter, sí Que por ahí debe estar escuchando Bueno, te cuento Dice Juan Carlos Centurión en el Facebook Aguantame un cachito que tengo Un último oyente Y ahí paramos Dale Oyente, buenas tardes Hola Señor ¿Qué tal, Manu? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Héctor, Víctor Porto Frey ¿Cómo andas, Víctor? ¿Cómo andas, Víctor? ¿Cómo andas, Víctor? Al pelete, hermano Te estábamos buscando Te estábamos buscando Sí, estaba en Omnibus Bueno, contanos Contanos de tu vida La mía, bien Gracias a Dios Con la familia Mejor que Severiano, seguro Mejor, es claro Por ahora Sí, sí, sí Pero después de esta nota va a complicarte la vida ¿Cuántas veces ya me compliqué? ¿Y eso es lo que te dio? A causa de eso estoy así, Diego Bueno, pero con tal porque vos sabés Siempre tenés información de primera mano Cierto, Víctor Víctor Estuve conversando con algunos efectivos de la Policía Nacional Manu, Víctor, audiencia Y realmente Todo lo que manifiestan Y nos están dando información un poco también Lo llamativo del caso, ¿verdad? Inclusive camaradas que estuvieron presentes en este operativo Caen en contradicciones Porque la información que ellos habrían recibido Es que Severiano Martínez Estaban solicitando agua y comida Estaban solicitando agua y comida En algunos establecimientos O en algunos de los peones que trabajan en esas estancias de la zona Pero Me dijeron de que supuestamente Estaba herido ese muchacho Estaba herido Y que la información que habría recibido la policía Es que estaba ex auto Ya sin energía Y permanentemente ya rondaba una sola zona Donde tenía agua Por sobre todas las cosas O sea que hace tiempo ellos sabían donde estaba Manuel Y recuerdo cuando fueron emboscados De la Policía Nacional por Severiano Martínez Eran más de 20 Y para ese operativo fueron solamente 15 Ya estaban totalmente informados De lo que podría ocurrir Y por supuesto con el ánimo ya de Sí De ir a balear Sí señor Sí, sí, sí Te entiendo, entiendo Y me decían también de que no De que el arma Tenía solamente dos tiros El arma que tenía él La Jericó La Jericó Tenía solamente ya dos tiros Ya Y que uno de ellos pudo haberlo percutido Ya Al no percutir un tío de la pistola La pistola se tranca Porque no ejecta el casquillo Y que fue una distancia considerable Y que él estaba recostado por un árbol o tronco Algo así Exausto por la herida Por la mala alimentación Y por todo el tiempo que estuvo metido en el monte Sí señor Sí señor Y se mantenía por esa zona Y otro punto también Decime, ayúdame, ayúdame Víctor Exactamente donde en el mapa Ubicame, pone en el mapa de Paraguay Dónde queda ese lugar Aguadulce Aguadulce hacia la jerenza ya A la jerenza Hacia la jerenza Ya, 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 ya Yo recuerdo que Fuimos en una oportunidad Cuando aquel Conflictivo O conflictiva publicación En el caso De la supuesta tierra Que compró Pancho de Vargas Que a veces había publicado Ajá En esa zona Y había Conociste esa zona Conocí, sí ¿Y qué, cómo? Es que, qué, qué, qué panorama hay Y, por lo menos Es de Hojas Verdes Ah Y hay un pequeño Una pequeña laguna O aguada Como lo dicen en el Chaco Sí Pero no es No es bosque cerrado Hay No, Manu Hay bosque cerrado Hay bosque Por eso Por eso Estas cosas Estuve con una persona extranjera Que Es militar Y me había dicho De que Hay demasiadas cosas Que se puede Discutir En este operativo Y Que supuestamente La bala era explosiva También Ahí también Hay otra contradicción Y muchos creen De que el cuerpo No es el cuerpo De Severiano Hasta eso Se está llegando Ya Pero Yo en ese punto Por lo menos No coincido con la gente Porque Yo confío En Aldo Pastore Y su grupo Su comisario López Aldo Pastore Dijiste, ¿verdad? Aldo Pastore Que es el jefe De antisecuestro Una persona muy seria Ya Que por lo menos No se va a dejar Manejar Entiendo En ese aspecto Ya que es una persona Muy vinculada también A la gente De Estados Unidos Decime ¿Qué te llama la atención Víctor? Particularmente De todo esto que se comentó Y lo que leíste Y lo que escuchaste En el recurso De estas 24 horas Me llamó la atención La publicación De la fotografía Inmediatamente De este operativo ¿Por qué? Que hay que salvar La imagen Y otro Otro tema ¿Por qué Lugo No participa En la cumbre La UNASUR? Que tanto le gusta Estar con Correa Con Chávez Y la supuesta Mediación Que debería De haber hecho Paraguay ¿Verdad? Sí No Hay muchas cosas Hay muchos puntos Puros Manu Entiendo Ahora se están Inflando el pecho Supuestamente De este operativo Pero Tampoco Hablan de que Anteriormente Se le había capturado A Carmen Villalba A Oviedo Brites A Omar Martínez Y a otros Con vida Sí ¿Y por qué? Siempre están Enviando un mensaje De que Vamos a la casa De la gente Del EPP Sí señor Sí señor El discurso De Lugo Dice Hasta acabar Con ellos Así No dice Poner la disposición De la justicia Para que No acabar Dijo Acabar Y La muerte Que estábamos Esperando A mí me pareció De la boca De él Honestamente Que digo que no No sea un hombre Que entregó su vida A la vida Justamente No entiendo yo Cómo puede festejar La muerte ¿Verdad? Y es el problema Cuando nos está guionado Lugo Claro Cuando nos está guionado Se le escapa Se le escapa Y decir eso Esto demuestra Y desmiente Las publicaciones O sea Queda todo tan Evidente Todo tan Tiene que estar guionado Definitivamente Si no Y se iba a actuar Con claridad Debería haber estado Por lo menos Algún medio de prensa Alguna prensa Tanto medios Están Trabajando con ellos Sí señor Sí señor Y Vos fíjate acá Aquí hasta en el Cuando volcó Camilo Soares Allá en el medio del Chaco Había una periodista Del Canal 9 Siempre están Claro Y Y lamentables También los perros Como Las preguntas que hacen Cuando habla el ministro Habla el comandante Sí Sí Qué lindo Sí señor Bueno Lamentables Pero Víctor Muchas veces Hay desconocimiento Del tema que se toca Y los perros Tocan de oído Y tienen que preguntar Y llenar el material Y chau No, no, no Los perros Lo de ahora Lamentablemente Ya no leen No se informan Y bueno Así es hermano Así es Víctor Gracias por participar Víctor Un abrazo hermano Gracias querido Paranotativas Paranotativas Qué pasó El doctor Silvio Cuevas Buenas tardes Silvio Buenas tardes Carlos Buenas tardes Héctor Gracias doctor ¿Cómo está todo por ahí? Eh, no Te estamos esperando Ayer no viniste Estás mal de la garganta Tienes rota Tienes rota Estás mejorando Por lo menos Estás con rota Rotavirus tenés vos Es minutos más Es minutos más Pero tenés rotavirus vos Eh Y vamos a hacer Que rote el virus No, no Dejate de más canache Yo estoy podrido De enfermedades Víctor Vos tenés rotavirus Bueno Mujer que tiene rota Es bueno Estábamos hablando Estábamos escuchando La nota con Oporto ¿Verdad? Sí Y bueno Y todo el mundo Comenta este asunto Ya Ya hay pues Páginas y páginas De comentarios Por internet Ahí Héctor Puede chequear eso Sí El Facebook Está cargadísimo Siempre Está la gente Que no cree La gente Que no creyó En su momento Que Argaña murió La gente Que en su momento Cuestionó La presencia De un camarógrafo De Canal 9 Cuando ocurrió Aquel atentado Una presencia Que ya se comprobó Que el cuerpo Vino hasta el cuñado A ver A pesar de que Hay que ser Claro También Desde 1993 Este tipo Nunca más Contrató con su gente No quería saber Nada de nadie Por lo visto Y para mí Murió Murió como Murió en su ley Como se dice vulgarmente Porque si quería Entregarse Bueno Tenía oportunidad Siempre anduvo Escurridizo Escabullendo ¿Cómo es que se dice? Escabullendo ¿Verdad? Sí, sí, sí De las autoridades En fin Porque sabía Que le esperaba También varios años De cárcel ¿Verdad? Y que Si le alcearon No le alcearon En fin Que queríamos Que le acompañe Una prueba Bueno Ahí estuvo Supiste lo de Arnaldo Vines ¿Verdad? Que Canal 2 Fue el que aportó Esas imágenes Sí, sí, sí Que luego se difundieron Por todos los otros medios Vía gentileza ¿Verdad? Sí Y su presencia Su presencia También fue casual En la zona O sea Él estaba haciendo Otro tipo de trabajo Que es su El programa ese Algo del interior ¿Verdad? Sí Y por allí Ya no va a faltar Quien comente Que hacía Arnaldo Vines Y su equipo Ahí en la En tan apartada Zona chaqueña O sea que No hay pija Que le calce Es verdad Mi querido Esa reflexión final Esa es la última frase Es la que Con esa nos quedamos Gracias doctor Y bueno Y ahí nos vemos enseguida Dale te espero Vale Muchísimas gracias Che mira Fíjate vos lo que titula Eso mismo que dijiste Héctor Una muerte largamente esperada Dijo anoche Lugo Y es la frase que va a quedar Pero eh Fíjate vos Que criminal Esta frase Y la frialdad No pero que Que una muerte Pero como va a ser Una muerte largamente esperada En todo caso Un partido de fútbol Una victoria Largamente esperada Una conquista Largamente esperada Una pendeja Que me cogí Después de tanto Laburar Por más criminal Que sea el seberiano No lo podés Esperar la muerte Pero no de la boca Este señor de Dios Pero por amor a un Dios Pero que nos pasa Señor Malas costumbres Hasta fundirnos Creo que esto ha sido Una noticia largamente esperada La muerte de seberiano Martínez En el Chapo Paraguayo Viene a defender El compromiso Que hemos Asumido con la ciudadanía Así es ¿Querés escuchar de vuelta? ¿Sí? ¿Vení? ¿Vení? Porque Silvio Duda Vení Silvito Este es una especie De Santo Tomás No, ¿sabes qué? ¿Quiere meter los dedos? El, el, el El ver para creer Sí Santo Tomás Santo Tomás Cuando quiera Tócala de nuevo, Sam Buenas noches A la ciudadanía Creo que esto ha sido Una noticia Largamente esperada La muerte de seberiano Martínez Hasta ahí No Hasta ahí ¿Por qué si? Esta es una noticia Largamente esperada Una muerte Largamente esperada ¿Pero cuál es la noticia? La muerte ¿Cuál es la noticia? Atender A ver ¿Se puede, verdad? ¿Se puede? Y no sé ¿A dónde querés? No ¿A qué no? ¿A qué querés llegar? Ah, que redondé la frase No Buenas noches a la ciudadanía Creo que esto ha sido Una noticia Largamente esperada La muerte de seberiano Martínez En el Chaco Paraguayo Viene a refrendar El compromiso Que hemos La muerte de seberiano Martínez En el Chaco Paraguayo Viene a refrendar Y no sé qué más Dice la lucha ¿Por qué tiene que ser La muerte? ¿Cuál es el sujeto ahí? Vamos a analizar Vamos a analizar Llámale a mí No, no, no Analicemos Vamos a analizar Me parece genial Dice Esta es una noticia Largamente Dos puntos Dos puntos seguidos O dos puntos Como vos quieras Bueno ¿Qué viene a continuación? Dice La muerte De seberiano Martínez En el Chaco Sí A mano de la policía Claro Es una No sé qué cosa Pero estamos hablando De la muerte de alguien Sí La noticia Largamente Ahora creo que para todo Era la captura Con vida del tipo Para saber Toda la información Que maneja la organización Y todo lo que se dice A pesar de que dice También que hace No sé cuántos años Que él se salió El lujo Porque Te estás desviando Del tema Sí Nunca La muerte de nadie Puede ser una noticia Aguardada ¿Cómo va a esperar? No, no, por eso Me extraña Me indigna Eso es lo que te estoy diciendo Pero de qué estoy hablando Y proviniendo de un De un hijo vivo Pero papá Querido un hombre Que es un hombre Pro vida Sí Es un hombre Que apuesta a la vida Que hizo votos De fe Obediencia Y castidad Sobre todo Son los tres votos Y la vida Por encima de todo Honrar a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Pero yo no entiendo nada Entonces quiere decir Que mis trece años De colegio de San José Mis cinco años De universidad católica Y las enseñanzas De mis padres No sé qué para nada Bueno, no sé Quiero escucharlo El padre Trento Que siente postura Sobre esto Exacto Claro Por favor Se va a volver loco Lo voy a volver loco Y completamos la tarde Lo voy a volver loco Esta tarde Y completamos la tarde Claro Le llamo Vamos a llamarle al padre Trento Que escuche la frase Y que haga el análisis Y que haga el análisis del padre Trento Me parece bien Bueno Voy a aprovechar Ahora que salió Carlos De la cabina Para leer todos los mensajes Del Facebook Por favor Pero esperá un ratito de alerto Un quilombo es Dice Juan Carlos Centurión Este médico Flores Se contradice Si le mire simple ginecólogo Él es simple clínico Uno puede ser forense Con cualquier especialidad Se nota que es un charlatán Donde sabe él Si le mire hizo o no El curso forense José del Porto dice Ahora vamos a discutir Si estaba sentado Acostado Jugando de verdad A consecuencia Por la botellita de agua Digo con su jericó Cargada Yapoína Vamos a averiguar Que van a hacer Para agarrar al resto de la banda Este se chupó Dicen 300 mil Y ya lo radiaron Por comilón Mientras tanto Vladimir Jara dice Ese Flores Fue el mismo que apareció De la mano de los sovietistas Cuando lo habían matado Gomercindo Aguilar Y no sé que otra cosa Siempre aparece Para sembrar dudas Interesadas hacia un sector Y Raquel Talavera Raquel Talavera La abogada Que quería darle Estatuto de beligerante A los del EPP Y que les llamaba Fidel Zavala A Fidel Zavala Como prisionero civil Y no secuestrado Por terroristas Ojo Comienza el show La sociedad ya se va A dejar engañar Hay que aclarar Que el EPP Como sea Ya recuerdo Ese Flores Fue el mismo Es un farsante Dijo que el doctor Argaña Murió de un infarto De inanición De pena De viejo De un quilombo Que le dio un infarto Ese doctor Flores Es un farsante Dice Vladimir Jara En nuestra página Del Facebook Las reacciones De la gente Sobre el tema De la tarde Reverendo padre Aldo Trento Buenas tardes Buenas tardes Manuel Un beso Un beso inmenso Y fue una cacería De la vida humana Y anoche Y anoche en una conferencia De prensa En la central de policía Dijo el presidente Lugo Esto que te acabo de decir Una muerte Largamente esperada ¿Qué opinión te merece Aldo? Yo lo que me permite decir Cambiar la vida No es la violencia Que se cambia la violencia Respondiendo siempre Con la justicia En la palabra Como yo veo en mi clínica Acá hay de todo Nunca diría Una frase así Ni para el peor enemigo Que yo puedo tener Porque Pienso al señor En la cruz Que perdonó Hasta A los que lo han Crucificado Entonces digo Yo me parece Que siempre tenemos Que enseñar La muerte cristiana Obviamente yo no sé De qué se trata En el caso De esta De lo que dijo El presidente Ni de lo que Es la persona De la cual me hablas Porque Si Viajando mucho En este tiempo No estoy al tanto De lo que está pasando Desde el país ¿Entiendes? Tengo que decir Que en la vida Si somos cristianos Tenemos siempre Que hacer de todo Para poder buscar Y defender La vida Desde la concepción Hasta la muerte Cualquier sea la situación Que la persona vive Que eso significa Que si uno se porta mal O tengamos que castigarlo O tengamos que Como se puede decir Tiene que pagar Su pena Hasta en la iglesia Si uno se confiesa En un ladrón Que no devuelve Lo robado Yo no le doy La solución Si uno Si uno De manera negativa No tiene arrepentimiento No quiere arrepentirse O devolver No tiene arrepentimiento No tiene arrepentimiento No tiene arrepentimiento Y no tiene arrepentimiento De purgatorio O sea En la impunidad Es una cosa Y el castigo también La condena a muerte O decir Una muerte Esperada Tanto esperada Yo no puedo compartir Padre Era eso Que queríamos escuchar Y desde ya Reitero Mi cariño inmenso Y mi amor Que te tenemos Mi señora y yo Y muchísimas gracias Padre Por atendernos ¿Sí? Ojalá Gracias 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 Mi querido Mi querido Y santo padre Aldo Trento Tenemos que hacer una pausita Vos estabas leyendo Héctor Disculpe Me interrumpí Me aceleré Con lo de Aldo Estábamos buscando Justamente Esa opinión La que faltaba Para redondear La tarde En el Facebook Dice Juan Carlos Centurión Simón está equivocado El forense de parte Es obligatorio En un juicio Pero en este caso Era para investigar Y confirmar causa Hasta en las series De TV Tipo CSI Se ve que la autopsia Hace la fiscalía Sola Sin las partes Eso no va a explicar El doctor Miguel Ángel Rojas Dice Que puta Nadie le van a agarrar Con vida Si cuentan lo que saben Se van a complicar Todo ello Es un quilombo ¿Entendés? Y creo que es la visión Generalizada Yo creo que sí Ese está Bien redondito Está por ahí la cosa Silvio ¿Cómo es la autopsia? Explica un poquito eso Bueno En este caso Se hizo Bajo la regla Del anticipo Juridicional De pruebas O sea que se hizo Con la presencia Del juez Lo que realmente El juez No es que va a cortar El cuerpo ahí Para eso está El patólogo En este caso El doctor Pablo Lemir El forense Designado por el ministerio Público Que es Digamos El ministerio público Es el que tiene La legitimación Como le llaman Para este tipo De diligencia Si por ahí Raquel Talavera Quería que esté Otro médico Que ella Ella todavía No es parte No obstante El juez puede autorizar Que estén otros médicos También participando De la diligencia Recordar Que el vuelo Al quemar Atentado El doctor Luis María Gaña Aquella vez Se formó También un cuerpo Médico Que tuvo A su cabal Autopsia Se filmó Se filmó No paró Nunca Siempre va a tener Objeción Pero Para mí Absolutamente legal Todo lo que se hizo Hoy Porque estaba ahí El juez Y eso ya Adquiere un valor De prueba Ya no se discute De la calidad De prueba Que eso tiene Ya en un Hipotético Judicial Y el juez Pedro Mayor Martínez Dijo que El informe De la autopsia Va a estar En 30 días Vamos a tener Que 30 días Esperar para ver El informe Oficial Que es lo que vale El resto son Opiniones Cuestiones ¿Quién la encontró El médico? ¿Otro dicen que no? ¿Quiénes dicen? Alguien que vio también eso Y dijo Bueno, ¿por qué no sacaron La esquizla? ¿Y sabe qué dijo el doctor? Que Tenían que cortar Demasiadas partes Del cuerpo Porque así Le trepanaron el cerebro Para sacarle Una precisión En este caso No se permitió Entrar a la prensa Para participar No Porque yo participé En dos autopsias Cuando cubrían el área Cuando eran casos complicados Yo recuerdo un caso De una Una marcha campesina En la que uno Murió un campesino No haga que el cruce Cruce la rosa Lo trajeron al chico Yo recuerdo que participé Y vi cuando Rapparon al joven Y le trepanaron Y todo Y meten el dedo Y todo Como van haciendo Y justamente La fiscalía Permitió que ingresemos Porque había muchas dudas Y en un principio Se dijo Que murió Por un garrotazo Entonces se pensaba Se creía Fueron sus propios compañeros Los que lo liquidaron Porque tenía Porque tenía hundida Una parte La cel La parte posterior El cráneo Hasta que después No vas a creer esto Le digo Doctor Y eso que está acá Al costado de atrás De la oreja Que es Mete el dedo Y encuentra un orificio Y allí Tengo que hacer Un segundo informe Para la radio En aquel entonces Informando que En realidad había un disparo Encontraron un disparo Pero como estaba tan La masa estaba ya Porque le reventó Por lo visto Fue muy cerca No tenía No tenía el tatuaje Pero si se notaba El impacto Como Y no tenía orificio de salida No tenía Ahí está Y entonces ahí queda la duda Se genera un montón de situaciones Claro, claro Pero se pudo determinar Que fue un disparo Lo que yo no sé Si esta autopsia Se filmó o no Si fiscalía filmó No sé Yo llegué a ver La autopsia de Argaña Le digo a la gente Porque hoy van a aparecer Otra vez los que van a comenzar A ver aquella autopsia Yo vi toda la autopsia En la Corte Suprema de Justicia Pudimos ver Y Argaña Murió en el atentado Eso para que no empiecen Otra vez con el mismo cuento Que no murió Que estaba allá Que estaba acá Que estaba donde Porque aparecen los mismos nombres Este médico que habló El médico rural Es uno de los que salió A hablar cuestiones Y habló pavada En aquel momento Tengo que decir que habló pavada Porque nadie En su sano juicio Puede poner en duda La integridad De un profesional Como el doctor Bellasai Cierto Por favor Bueno Che Tenemos que hacer un cortecito Y a la vuelta ¿Qué viene Energy? Despertate un poco El Mitre Y también tengo Las estadísticas ¿Qué estadísticas? De Benéfico No, pero tenés que adelantar No Vendé Una larga Una muerte larga José Ma Te deseo Una muerte Largamente esperada Malas costumbres Hasta fundirnos Y supongo que sí Boludos La Encarnacena La Encarnacena Sociedad Anónima Empresa de Transporte y Turismo Le ofrece salidas diarias a Buenos Aires Pilar y Encarnación Servicios de giros y encomiendas Usted Podrá encontrar toda la información Sobre itinerarios Horarios Y la que necesite Ingresando en su página web www.laencarnacena.com.py O por el teléfono 290-385 La Encarnacena Sociedad Anónima 52 años con usted Adiós verano Chao Hasta el año que viene Adiós a los cuerpos de bikini Al carnaval A las fiestas Al aire libre A los viajes Al ocio Adiós al maravilloso sabor De las frutas de verano No, no ¿Cómo no? Volvió Pulpiña Única Con jugo natural de fruta Ahora podemos disfrutar Del sabor de la piña Todo el año ¿En serio me decís? Bien ahí Viví todas las estaciones del año Con el sabor del verano Pulpiña Lo natural es más fresco Transmite Radio Mil A.M. Desde Asunción, capital de la República del Paraguay Por Radio Mil Presentamos el resumen de noticias Que conmovieron al país y al mundo Conocido como el Mitre 23 de las 18 28 graus La temperatura en capital Damos inicio A las noticias que Conmovieron a Radio ¿Qué radio damos hoy? Radio Mil Dios mío Se me cruzó Ñandutí Dije Radio Cardinal Titito López Morera Radio 1 Rosana Guasmoda Ay Que te va a quedar la puta Que lo vio Ay, que susto me disto Ay De repente nos hacía un chucho Manucho, ¿viste? Ya quiere pago mi hijo Eso es lo que te digo ¿Qué decían allí? Me irás con una carita de carnero de goleado Que tengo una gana de meterte un garropazo Una carita de hash papi Hash papi Así el perrito con... Carlos, 43 personas nos escuchan vía online Eso es todo lo que nos escuchan Pero lo que está comenzando Le decías la página ¿Qué éxito? ¿Querés saber los países? ¿Qué países? Y que me disculpa bien si no menciono su país Porque... ¿Mencionan sus países? Argentina Chile Estados Unidos España Italia Italia Y México ¿De Italia podés decir la ciudad? ¿O no? Una bola de cristal Una computadora En el barrio Pero 46 personas Y nos crees el número de seguras Eso es lo que todo lo que... Eso es tanto quilombo Armas te pegó Yo no sé ningún quilombo ¿Por qué se hace? Che, atento Paren Basta, basta Déjense dejo Che, ¿eh? ¿Qué boludez, boludo? Era el canto de lío para esto, era, boludo Eso Acá viene un chiste De Benito Sobre Stroener Claro, está Aquí está El chiste es Bárbaro Escuchá Está deportando más gente que Bush Bush que fue récord en el tema O sea Se las traje con todas también El amigo Obama ¿Te acuerdas que Stroener se decía El primer deportista del país? Sí, el primer deportista El método Siempre el primer Sí, porque fue el que más deportó gente ¿De qué hacemos? Nuevete Seguido Disculpame, ¿no? Eso es humor negro, ¿no? No me gusta eso Pone de onda 40-15 match point, ¿viste? Recuerdas que Stroener se decía El primer deportista del país Porque fue el que más deportó gente General Stroeneros Hay juponada Que está parado Ay, veigo Hay juponada O hay juponada No era o hay juponada Está panaguay Está panaguay Está panaguay Está panaguay Estamos todos loquitos Pero vos viniste mal de fábrica, ¿viste? Mitre informa primero Veintiséis de las dieciocho Seguimos andando Y la información nos lleva hasta Héctor Gracias, Carlos La farmacia de turno Benito Sigue atendiendo Esta vez Mina La patroncita Se dedica a su deporte favorito Una persona vinculada a delitos Como ser secuestros, asesinatos, etc Que escuchaba recién que Benito y Héctor Hablaban con este colega de... Sí ¿Quién? ¿Cómo se llama la colega? Se llama... Celso Aguilera de Radio Iñazainte Estamos bugeleña hoy Benito, ¿eh? Celso Aguilera, ¿verdad? Aguilera de Radio Iñazainte Iñazainte Con Liliana Adorno Bueno ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! No se puede ser tan hijo de p*** Sí ¿Quién? ¿Cómo se llama la colega? Se llama... Celso Aguilera de Radio Iñazainte Estamos bugeleña hoy Benito, ¿eh? Sí Ya no estoy para esos trotecitos, ¿viste? También lo está haciendo del EPP Sí, así decía justamente también allá de Celso Aguilera Que la gente que desertó entre ellos justamente Severiano Y también hablaba de este otro muchacho que está preso ¿Cómo que se llama? ¿Qué te dijo el periodista? Carlos Espita Exactamente Benito está con el mismo nivel de Alzheimer que yo entonces es difícil, ¿eh? Yo puedo acordarme esto, gracias Benito está con el mismo nivel de Alzheimer que yo entonces es difícil, ¿eh? Yo puedo acordarme esto, gracias Mira, acá los gimnasianos yo siempre digo cuchillo de carnicero, ¿verdad? ¿Cómo hacen? ¿Verdad, filósofos? En el aire lanzaba una hoja de diario ¿Verdad? Así los misioneros, o sea, no hay que hacerle enojar ¿Verdad?